Y esta introducción se centraba toda exclusivamente sobre una nueva visión del mundo. Como tratamos de hacer una catequesis, conviene que no olvidemos que la manera de enseñar y sobre todo la manera de enseñarnos parte siempre de una visión del mundo. Una visión del mundo que se ha tenido cada vez en las diferentes culturas y desde la cual el mundo es interpretado y es vivido. Como estamos ahora al final de una cultura que ya hemos explicado como final de cultura, estamos en un momento en que la vivencia del mundo y su interpretación se tornan no solamente difíciles sino a veces imposibles, sobre todo cuando uno se empeña en seguir viendo y viviendo el mundo nuestro desde vivencias y vivencias pasadas. Cuando se trata de impartir una enseñanza además, esta situación, esta deformación de la visión del mundo imposibilita absolutamente al maestro la capacidad, la imposibilita de transmitir todo aquello que debe transmitir y quiere transmitir. Por esto esta lección de hoy se orienta toda a una visión interpretativa del mundo en vistas a una interpretación y vivencia cristiana de este mundo. Pero la situación es tan grave, como veremos enseguida, que una cosmovisión, una visión del mundo, que sea deformada o falsa, conduce siempre a una interpretación del cristianismo falsa. Y por tanto aquellos cristianos que desde cosmovisiones superadas o no objetivas están impartiendo el cristianismo no pueden perdonarse ni consolarse porque están engañando. Y esto está sucediendo hoy frecuentemente. Con que digamos verdades cristianas ya nos quedamos contentos. Hijo mío, Dios es uno y trino. Ya estás tan blancho. Y el niño está intacto. El tiro no ha dado en ningún blanco. El niño lo mejor que puede contestarte si es semi-educado y de a mí, como si quieren ser 24, ¿qué le importa a él? Esta dicción tan cristiana de Dios. Dios es uno y trino. Pero esto no hiere a nadie. Absolutamente. Mira que después de esta vida resucitamos. Dicho así sin más, esto no afecta a nadie. Más bien empuja a no creer esta afirmación cristiana. Por tanto, insisto en que aquellos cristianos que hablamos o nos hablamos a nosotros mismos desde una visión del mundo deformada o equivocada, no enseñamos jamás cristianismo. Porque justamente el cristianismo es una interpretación del mundo. Y si apuramos un poco la situación diremos más. El cristianismo es la, la, no una, la interpretación del mundo. Por tanto, el mundo debe ser interpretado para ser cristianos. Por esto Jesús insistía continuamente en que vamos por el mundo sin ver y sin sentir. ¿Cómo iría un robot de hoy en día? Que van, se mueven y hablan, pero no saben nada de nada, absolutamente nada, ni sienten nada de nada. Y los mundanos, los habitantes del mundo, vamos por el mundo normalmente desenfocados. Y por eso Jesús decía, mirad, y encima no te decía, mirad, no sé qué, lo más vulgar, mirad los pájaros del cielo. Los pájaros volando son una revelación. Es decir, que aquel que habla de cristianismo sin tener en cuenta los pájaros, no habla de cristianismo. Mirad los lirios del campo, las amapolas, que duran tres días en el sembrado y luego ya se mustian. Mirad las amapolas. Pero mirad, no dice nada más, ni siquiera escribid, ni interpretad, ni haced película. Mirad. O sea, que una amapola que se viste más opulentamente que Salomón, nos está enseñando algo, que tendremos que decir lo que es, algo de la presencia de Dios en el mundo. Se trata de ir por el mundo abriendo los ojos. Luego, los cristianos que van con los ojos cerrados o con el corazón desinteresado, deberían callarse de una vez por todas. Lo que pasa es que se haría un silencio total. Y entonces no nos podemos callar, los que no sabemos hablar. El silencio sería total, ciertamente. Porque no hemos aprendido a mirar la creación. Vamos a intentarlo, pues. Ante todo, ¿para cuándo hacemos catequesis? Y repito, que la catequesis más urgente es la de catequizar al rudo. Los medievales llamaban rudos a los principiantes, ¿no? Bueno, al rudo que llevamos dentro todos, y no ofendo a nadie. A veces llevamos docenas de rudos, y eso no lo he dicho, pero al rudo que llevamos dentro todos. Cuando se trata de catequizar a ese rudo que llevamos dentro, los rudimentos, eso significa la entrada del libro, los rudimentos que hemos de enseñar son justamente estos fundamentales. Enseñar o aprender a ver el mundo. Ante todo, para el mundo del año 2000, en el cual estamos entrando, es fundamental entender que la creación y Dios, o de alguna forma Dios y yo, somos la misma cosa. Y volverlo a repetir, como decía Jesucristo, modelo de hombre. El Padre y yo somos una cosa. Unum sumus. Partir de una visión del mundo dual, como hemos venido aprendiendo, y ha sido útil, no hay que criticar el pasado como no sea evidentemente equivocado. Y en esto no se equivocaban, se equivocaban haciendo final lo que era medio camino. Dejamos la visión dual, medieval, que ha sido muy buena y nos ha educado normalmente a nosotros, y ahora se trata de unificar las cosas. Aquí mismo decía ayer, para los que repitan clase, que tengan paciencia, que arriba y abajo, derecha e izquierda, son dos tonterías. Son dos tonterías o dos caras de la misma cosa. Normalmente cuando hablamos de Dios, los cristianos y otros creyentes que hablan de Dios, colocamos a Dios en un lugar y tiempo especial, Dios, que es este, vive en un espacio que se llama el cielo. Esto es el espacio de Dios. Y vive en un tiempo que se llama eternidad. Esto se llama el tiempo de Dios. Como son las coordenadas que usamos para nosotros, ahora pasemos a lo nuestro. Al lado de Dios, por tanto a la otra parte de Dios, o por debajo de Dios, si hacemos teología cristiana, Dios está arriba, nosotros abajo, lo sobrenatural y lo natural está el hombre. Y este hombre también tiene unas coordenadas correspondientes a las de Dios. El cielo de Dios es la tierra del hombre. Por tanto, este es el espacio en el cual vivimos. Y el tiempo de Dios, que es eternidad, que es no tiempo, en el hombre es el tiempo, los días de nuestra vida. Y esto es el tiempo del hombre. Como justamente los dos paralelos, espacio-tiempo, cielo y eternidad, y tiempo y espacio en el hombre, son dos paralelos, aparentemente, nos llevan a la conclusión de que lo que para nosotros es el tiempo y el espacio, limitado y concreto, en Dios es el tiempo y el espacio, ilimitado y absoluto. Con lo cual, sucede que, eso lo vio un obispo anglicano, que tuvo mucho problema con un libro que publicó, que es Honest to God, supongo que algunos lo han leído, Honrado para con Dios. Vale la pena de leerlo, pero ya está superado mil veces el libro, pero de todas formas, él fue el primero que llamó la atención sobre esta antropología, sobre este hombre que ve a Dios y que queremos corregir. El hombre que se dirige a Dios suele, como decía Feuerbach, proyectar lo humano sobre Dios. Es decir, este hombre de aquí, cuando mira a Dios, le ve, pues, como una proyección del hombre, una proyección infinita, eterna, ilimitada, digamos, por tanto, que Dios, para este hombre que mira, este hombre soy yo y cada uno de ustedes, este hombre que mira para arriba proyecta en Dios su realidad. Por tanto, digamos que el hombre que mira a Dios, ve a Dios como un hombre, pero inmensamente grande, con sus atributos. Yo que tengo la tierra, que es una bolita pequeñita, pues Dios tiene un cielo que es una bola sin fin. Pero igual, es una tierra grande, sin fin. Y yo que tengo un tiempo que son 70, 80 años, y este es un tiempo que son 70 mil billones de años, con un exponente de mil millones más, infinito. En realidad es un hombre muy grande. He aquí la proyección del hombre sobre Dios. Esto se llama antropomorfismo, dar forma humana a Dios. Cuidado con esta proyección, porque es exactamente al revés. Y esto es lo que hemos de entender hoy. Es Dios el que se proyecta en el hombre. No el hombre el que se proyecta en Dios. Es decir, que si de algún punto hay que partir, es de que nosotros somos la luz concreta o las sombras, de alguna forma queremos ser un poco más correctos, la sombra de Dios. Pero es Dios el origen de la luz o de la sombra. Con lo cual estoy diciendo que no es que Dios está aquí y yo estoy aquí, sino que yo estoy aquí como una gran proyección de Dios. Luego Dios y yo no somos diferentes. Y cuando se trata, por ejemplo, de hablar de Dios y se habla como de una realidad diferente del hombre, lo primero que provocamos en el oyente es que el tema no le interese. Ustedes se darán cuenta si han intentado evangelizar o explicar o explicarse estas verdades que por debajo hay un demonio que no se ve y que es el siguiente. Cuando yo no sabía nada de Dios, andaba por la tierra, es lo que hacen la mayoría de hoy. Cuando yo no sabía nada de Dios, andaba por la tierra feliz, haciendo mi vida. Y desde que me hablan de Dios, es que me topo con Él en todos los rincones y molesta siempre. ¿Verdad que Dios siempre molesta? No estaríamos mejor sin Dios. Los sabios no funcionan mejor sin control. La iglesia no es una cadena o una soga en el cuello de los sabios que no deja investigar. Los mandamientos de la ley de Dios no son una jaula que no nos dejan volar como quisiéramos. Dios se estorba siempre. Siempre. ¿Por qué? Porque partimos de la dualidad. Naturalmente, si yo soy yo, ¿para qué quiero a Dios? Déjenme ser yo y no me pongan trabas. O sea, que partir del dualismo lleva siempre a una afirmación del hombre contra Dios. Y los cristianos que se empeñan en seguir enseñando así son los responsables del ateísmo actual. Estamos tirando, ¿verdad? Bueno, pues para que no me quemen, se lo leo. Concilio Vaticano II. El famoso esquema 13, que se llama Gaudium et Spes, la iglesia en el mundo actual, tiene un párrafo, en la edición de la BAC, es la página 233, que dice lo siguiente. Habla del ateísmo actual y dice los creyentes tienen en ello su parte de responsabilidad. Insisto en que hablo para catequistas que lo tengan bien en cuenta. Es decir, que los creyentes que enseñamos, según el concilio, somos responsables, por lo menos en parte, del ateísmo del mundo actual. Empecemos a temblar. ¿Qué hace falta? Si el mundo está lleno de ateos, pero si son borregos vivos, pero si van berreando por toda la calle, pero desde los políticos para abajo, ¿verdad que son gamberros todos? Y encima no creen en Dios. Y encima no creen en Dios. Y desde el concilio. Un momento. Que todos esos borregos sueltos no crean en Dios. Que todos esos no creen en Dios. De ello tienes parte de culpa tú. Así que de la berrenda que estamos escuchando, mucha parte del ruido es nuestro. Porque nos empeñamos en hablar mal de Dios. Y hay que corregir en vistas al año 2000. Ya dije que el año 2000 es una fecha que nos hemos trazado para entendernos. Esto tiene mucha importancia. Los leyentes tienen su parte de responsabilidad. El ateísmo, dice el concilio, considerado en su total integridad, yo no sé si hay gente, como hoy veo gente nueva, si hay gente que no, que no ha pensado suficientemente en el concilio. El concilio, bueno, tiene una máxima autoridad en la iglesia. Esto está claro. Pero es que el esquema 13 fue redactado en gran parte por el actual cardenal Latz Ratzinger, el Torquemada de nuestros días, y en segundo lugar, y eso es más importante, por el cardenal de Viena Koenig. El cardenal Koenig es el autor de unos volúmenes publicados en español también, que se titula Cristo y las religiones de la Tierra. Es, todavía vive, un especialista, el mejor del mundo, hace unos 15 años, en religiones de la Tierra. Y el cardenal Koenig, esta autoridad mundial, es uno de los redactores de lo que estoy leyendo. Por tanto, además de la autoridad del concilio, aquí habla una de las máximas autoridades, especialista en historia de religiones de la Tierra. El ateísmo, considerado en su total integridad, no es un fenómeno originario. Para decir esto, hacen falta muchos años de estudio. Es decir, el ateísmo no es una forma de ser primitiva. El hombre primitivo, el hombre original, el niño cuando nace, no es ateo. No es ateo. ¿Cómo? ¿Cómo no? Ahora vendrá justamente. Ahora vendrá. Lo creado, todo lo creado, la creación entera, es un derramamiento de Dios. Es Dios que se da la creación. Cuando nace un niño, es Dios que se da. Mira si viene ateo el niño. ¡Hala! Si es Dios que se da. No es, no es que nace el niño en Dios. No, no, no. Es Dios que se da. Bueno, ya lo explicaré. Está explicado de otros años, pero ahora lo vamos a decir. Por esto, el ateísmo, fíjense qué expresión más feliz. El ateísmo en su integridad, cuando es radical el ateísmo, no es un fenómeno originario. No se nace ateos. Ni nació atea la humanidad. Sino un fenómeno derivado de muchas causas. Fíjate. Primero hay que ser hombre para ser ateo. No al revés. No es que sea ateo y luego se llega a ser hombre. No, no, no. Primero hay que ser hombre. Ateísmo son problemas. Y para ser problema, para tener problemas, hay que ser humano. Fíjense en pocas palabras, qué hermosísimo análisis. El ateísmo no es un fenómeno originario, sino derivado de muchas causas, entre las que se debe contar la reacción actual de la crítica contra las religiones. Este mundo que critica a toda clase de religión y sobre todo estas religiones que critican a todas las otras religiones, ahí estamos los cristianos. ¿Verdad que sí? Los hinduistas son unos imbéciles todos, ¿o no? Y los maometanos, vamos, los maometanos son la degradación de la humanidad. Y los sintoístas, los sintoístas son son los peces del mar, más o menos. Somos los cristianos un desprecio total por las religiones, menos la nuestra, claro. Esa es una causa de ateísmo. Es decir, que el ateísmo tiene muchas causas y una de ellas es justamente la crítica contra las religiones. Pero verán más. Ciertamente, en algunas regiones del mundo, la religión cristiana. Por lo cual, en esta génesis del ateísmo, noten mi notar de la expresión, en esta génesis del ateísmo, el ateísmo es engendrado, es engendrado, no nace, es engendrado. Hay una génesis del ateísmo, se genera el ateísmo, no se nace con él, no vienes con el virus puesto, lo generas tú o te lo generan dentro. En esta génesis del ateísmo, tienen parte, no pequeña, los propios creyentes. Es terrible el análisis, ¿verdad? Si un niño no nace ateo como se hace ateo. No tenéis en casa hijos que fueron cristianos y a los 15 años de golpe han dicho, yo ya no voy a misa, ni creo en Dios. ¿De dónde les ha venido el virus? Pues a lo mejor de vosotros. Eso dice el concilio. Pero si yo le he enseñado, exactamente, le has enseñado un cristianismo desorbitado, y el niño se ha quedado desorbitado. Tiene la órbita fuera de órbita. No funciona. Más todavía, los propios creyentes. ¿En cuánto qué? O sea que del ateísmo actual que va generándose y que aumenta, tenemos gran parte de culpa a los creyentes. ¿Pero en qué? Y lo dice. Koenig sabía bien las causas de la increencia en las diferentes religiones. ¿En cuánto qué? Primero, con el descuido de la educación religiosa. Hay aquí un tema. Esto se llama permisivismo o permisividad. Yo a mi niño no le enseño nada. Cuando sea mayor, él decidirá. Cuando sea mayor, ¿cómo va a decidir si ya será ignorante? Pero no nos damos cuenta o no sabemos nada de la humanidad. Un niño que crece sin enseñanzas, cuando decida, no hay garantía de que acierte porque como lo tiene enseñanzas, es ignorante, decidirá desde la ignorancia, no desde la sapiencia. En todo caso, la solución está en imbuir al niño toda forma de religiosidad. Digamos, por decirlo en imposible, todas las religiones de la Tierra. Todas. De forma que cuando sea mayor, conociéndolas todas, diga, con esta me queda. Ahora, no enseñarle nada de religión es el atropello fundamental, también lo veremos hoy enseguida. El atropello fundamental, el niño decidirá cuando sea mayor, pero cuando sea mayor, el niño tendrá una lacra, un punto de partida que es que ignorará el tema religioso. ¿Cómo podrá decidir? Hay que enseñar para que pueda decidir. Por tanto, primera causa del ateísmo es el descuido en la educación religiosa. Aquellos que, partiendo de una falsa libertad religiosa, pretenden enseñar a sus hijos, enseñarles nada, de forma que ellos luego decidan, estos están creando ateísmo. Segundo, esto va muy en serio para los catequistas, o con la exposición inadecuada de la doctrina. Esto sí que es una pedrada, ¿verdad? Aquellos cristianos que exponen el cristianismo inadecuadamente, están generando ateísmo. ¿Verdad que nos tendríamos que retirar de la enseñanza rápidamente? Claro. Vamos diciendo, pero si yo llevo quince años enseñándole cristianismo a este niño, a ver, mostrenco de él, me dice que no cree en Dios. ¿Y qué le has enseñado? ¿Y desde dónde le has enseñado? O sea, que la exposición inadecuada de la doctrina cristiana genera ateísmo. Por esto, quizá estamos teniendo estos cursos la pena es que hemos dado con malos maestros, pero intentamos por lo menos curar las heridas que llevamos dentro. Tercero, después de la exposición inadecuada de la doctrina cristiana, incluso con los defectos de la propia vida religiosa, moral y social. ¿Lo ven? Tú enseñas bien, a lo mejor enseñas bien, pero luego tienes una vida al margen de lo que enseñas. Llevas una vida religiosa, moral o social inadecuada. Tú enseñas la religión, pero no la cumples como la enseñas. O tú enseñas la moral cristiana, pero tu hijo se da cuenta de que tu moral deja mucho que desear. O enseñas la religión y la moral cristiana, pero te comportas socialmente, que te saltas todos los semáforos en rojo y el niño lo ve. o defraudas hacienda. Si el señor Solchaga estuviera aquí, me tenía que pagar. Claro, porque estás haciendo un fraude social. Entonces, claro, los niños se dan cuenta enseguida. Pero papá dice que hemos de ser honrados y luego se da cuenta al niño de que has armado todo un tinglado para defraudar tres millones de hacienda. Yo no digo que haya que pagar tampoco. Digo que sí el niño se da cuenta de que socialmente no eres honrado. He hecho los dos semáforos porque está de moda y porque no le duele a nadie, ¿verdad? Vas con un coche y miras un poco y llevas el niño atrás ¡fiu! Cruzas en rojo. Entonces, papá no me dice que hay que respetar la ley si se acaba de fumar un semáforo. Entonces, está generando ateísmo. Aun cuando enseñemos correctamente que es difícil, pero la tercera parte que genera ateísmo, que es nuestra conducta religiosa, social, o mora. Y termina. Y con ello, los cristianos han velado, velar, más que revelado el rostro de Dios. Es decir, que Dios tiene una cara y los cristianos tenemos que revelar esta cara y en vez de revelarla, la velamos, la empañamos, de forma que el que ve a Dios a través de nuestro comportamiento ve un Dios totalmente empañado o no ve a Dios. a partir de esta frase que ya conocían ustedes, vamos ahora a la lección de hoy. Pero quiero repetir que el concilio hace 25 años y de una forma casi profética intuyó lo que ya está pasando demasiado y es que los que criticamos la religión, la que sea, generamos ateísmo. Los que enseñamos mal nuestra religión, mal, aunque la queramos enseñar, viene, es igual. Si yo creo que dos y dos son siete, al decir a mi hijo dos y dos son siete, soy honrado, pero enseño mal, enseño mal, pues en religión pasa igual. Claro, tú enseñas cristianismo honradamente porque enseñas lo mejor que sabes, pero si enseñas inadecuadamente estás enseñando mal y generas ateísmo. La enseñanza inadecuada lo ha dicho el concilio. Y tercero, cuando te comportas social, moral o religiosamente al margen de la religión que tendrías que practicar teóricamente en generas ateísmo. Entonces, ¿cuál es el origen de todo esto? ¿Cómo se puede orientar la propia vida y orientarla de los otros? Orientar, no forzar, la de los otros de una forma que sea por lo menos profética para el año 2000 y que entre en el corazón de la gente? Ahí está la explicación en Cristo. No hay más que un ser, y esto ya es bíblico, es hebreo, pero Cristo lo lleva hasta el extremo. Y este ser es Dios. Este ser es Dios. Y ahí está, no hay nada más que Dios. Los que sean sensibles al panteísmo que esperen un poco. No es panteísmo, es cristianismo. Es cristianismo. El panteísmo ha tenido asustada a mucha gente durante mucho tiempo y arrugados y asustados no se han atrevido a decir que son cristianos por miedo al ateísmo, al panteísmo. No hay más que Dios, un solo ser. Todo lo demás es ser de este ser. El ser es unívoco en filosofía. No hay dos seres, esto se llama dualismo o maniqueísmo persa. El ser bueno y el ser malo, el bueno crea la luz, el malo la tiniebla, el bueno crea el alma, el malo crea el cuerpo, etc. Eso no existe. Hay un solo ser lleno de paz y de vida. Todo es vida. Y este ser ahora en el tema de entender este ser se llama Dios o Alá o Él en hebreo o God o Dios o Deus o Zeus o lo que queramos llamar. Dios. Cuando hablamos de Dios todos hablamos del mismo. Lo que pasa es que no nos entendemos nosotros pero hablamos todos del mismo. Todos. Este Dios es Dios al cual nos imaginamos ahora mismo nosotros quizá en el cielo en el Olimpo por allá arriba. Ahí está Dios. Y aquí estamos nosotros como está pintado. Bueno, pues volvamos ahora un poco atrás. Ahí está Dios como ser supremo lleno de vida y de fuerza. Este Dios como es Dios estoy explicando rápidamente una tesis muy larga como es Dios este Dios que está en el cielo encerrado en sí feliz y eterno este Dios del cual decimos que tenemos noticia ahí en su tiempo sin tiempo y en su espacio sin espacio este Dios como es Dios es una masa compacta es una realidad total llena de fuerza y plétora de virtud de presión en un momento dado este Dios dice yo tendría que que salir de mí quedarme y vamos a hacer y vamos a hacer una pregunta supongamos pues que este Dios que está en el cielo desde la eternidad es Dios ahí está ahí en un momento dado dice me voy a entregar me voy a dar cuando Dios se dé ¿qué sucederá? ¿el terremoto? ¿no? la primera página del Génesis del Génesis nos lo está contando cuando Dios se da nace la creación la creación es Dios que se da si queremos ser dualistas el dualismo para entenderse va bien digamos que el Dios que no se da el Dios cerrado en sí es este Dios en el cielo este Dios que no se da el Dios absoluto eterno al cual vamos a parar y si vamos un poco manchados nos da un trancazo y nos liquida para la eternidad ese ese Dios este es el Dios que no se da pero cuando Dios dice ahora me abro y me doy suelta la fuente y empieza a amanar ¿qué es? pues la creación entonces fíjense conmigo más que una cosa para decirlo mal Dios que no se da es Dios y Dios que se da es la creación toda esa maravilla de la creación que tenemos delante es Dios dándose no es yo ya no sé cómo decirlo ¿qué es la creación? bueno pues el anti-Dios es si eso algo por ahí extraviado como Dios está inviado esto está extraviado esto está fuera de camino y Dios está ahí no no la creación es Dios dándose dándose el Vaticano primero hace 100 años ya lo dijo el hombre no tiene más camino para llegar a Dios que la creación que es el luz es la escalera que llega a Dios claro Dios al salir de sí suelta una escalera la creación y a través de la escalera los ríos los mares las aguas las estrellas la amistad humana la ciencia tú te encarabas hasta Dios la creación es Dios dándose no hay más que Dios y es verdad díganlo ustedes al revés si ahora Dios se retirara de la creación ¿qué pasaría? bueno pues que todo se desertificaría sería un desierto no el desierto es algo si Dios se retirara de la creación la creación se aniquilaría no queda rastro ni pavesas nada ven como la creación es Dios con que Dios se retire no es que va a quedar la creación sin Dios es que la creación sin Dios es la creación sin ser es nada el ser de la creación es Dios bueno si Dios se retirara de la creación la creación deja de ser creación deja de actuar lo mismo pasa con el hombre el hombre es un ser creado Y por tanto, si Dios se retira de nuestra vida, si por ejemplo Dios se retira de mí, no es que yo me quedo sin Dios, es que yo me quedo sin yo, sin mí. Es fundamental que lo entendamos porque por ahí van a enseñar tres veces. Y yo creo que cuando hay dualismo, tanto como tenemos en la pizarra, estamos en esta terrible barbaridad, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando hoy? Entonces, tú ves, habla con la gente que hoy no cree, o con la juventud que no ha sido instruida como toca, por ejemplo, te dirán esto. Bueno, si yo no creo, si yo soy hombre y no creo y no tengo a Dios, por lo menos yo soy un hombre. No, no, tú lo entiendes mal. Un hombre sin Dios, no es un hombre sin Dios, es un hombre sin hombre. Si Dios se retira del hombre, el hombre se queda vacío de sí mismo. No, el ser del hombre es Dios, pero si Dios se va de mí, no es que yo quedo yo sin Dios, es que yo quedo yo sin yo, sin el yo mío. Me quedo vacío de mí, desaparece. La creación es igual. Si Dios se retira de la creación, no quedan las montañas despobladas o las estrellas sin luz, que va. Si Dios se retira de la creación, la creación se retira toda, queda el vacío total. Porque la creación es Dios mismo dándose. Así por tanto, Dios, que se da, es la creación. Y hay que decirlo así, el vocabulario nos falta. Y en cambio, para nosotros, para los que queremos creer en cristianos, no solamente de si una pulga te pica, se entera Dios, es que Dios mismo es el autor de la pulga y está en la pulga, porque si Dios se retira de la pulga, la pulga ni picaría ni sería pulga. Dios está en toda la realidad, en la inmensa realidad que se desparrama y se derrama sobre la tierra, con lo cual estamos en el monismo, en la unidad. Todo es Dios. Para aquellos que se han alarmado en la cuestión del panteísmo, les quiero recordar que ha sido Jesús el que nos ha quitado el miedo al panteísmo. Panteísmo significa que todo es Dios, ¿verdad que sí? Por lo menos, por lo menos filológicamente, pan y feos, todo Dios. Si yo digo, por tanto, que la creación es Dios dándose y que Dios se nos da, fíjate qué maravilla además, ¿eh? Cómo mejor se nos podía dar Dios. Tú supongo que Dios te dice, mañana te apareceré o te me apareceré. ¿Tú qué esperas? ¿Qué verás? Hombre, pues un hombre, ya eres antropomorfo. ¿Cómo que un hombre? ¿Por qué un hombre? Porque ha visto a Dios pintado con unas barbas y... ¿Desde cuándo? ¿Por qué vas a esperar si Dios te dice que se te va a mostrar? ¿Qué esperas? ¿Que verás un hombre de siete metros? Es que sería el problema, ¿verdad? Lo hemos pensado, ¿verdad? ¿Por qué Dios no se nos muestra? Oye, un momento, tú buscas un tesoro y después de años de buscarlo, dices, ¿por qué no lo encuentro? ¿Cuál es la respuesta? Porque cabas donde no está. ¿Cómo es que Dios no se nos muestra? Un momento. ¿No será que tú le esperas como no es? Si Dios no se te muestra, ¿será que tú esperes que se te muestre? Como un hombre de ochocientos kilos, y como no se presenta con un hombre de ochocientos kilos, Dios, a Dios nadie le ha visto nunca. Pero es que Dios no se presenta con un hombre de ochocientos kilos. Pregúntate, Dios se me va a mostrar mañana. ¿Cómo será? Si tú le esperas de una forma determinada, y Él no viene con esta forma determinada, no le verás. Por eso cuando Cristo apareció, que era Dios, los judíos le mataron, porque le esperaban como liberador de Israel, y no vino como liberador de Israel, lo mataron, no le conocieron. Es el problema. Contestemos pues, Dios va a venir mañana y se nos mostrará. ¿Cómo esperas que se te muestre? Si ya se está mostrando, Dios es la creación. Este inmenso, espléndido espectáculo de la creación que se da, de la creación que ahora declina hacia el invierno, porque vendrá la primavera y estallará, de la risa de un niño, del amor de un muchacho que se enamora, de lo que quiera, todo esto que va continuamente floreciendo. Esto es Dios que se da. O sea, que ¿quién dice que no ha visto a Dios? Que no tiene ojos. Si ahora estamos viendo a Dios todos, si Dios está en nosotros, ¿qué significa que Dios está en nosotros? Que llevamos dentro como una moneda o una peseta a Dios metidito por aquí dentro. Dios está en nosotros. Significa que lo que nosotros hace que seamos nosotros, este es Dios. Pero Dios se muestra. La creación es la presencia de Dios. No somos dualistas. Cristo nos ha enseñado, por tanto, que Él, como hombre, y el Padre, son la misma cosa. Panteísmo significa que todo es Dios. Pero, ahí está la lección para los timoratos de conciencia. Si yo digo que todo es Dios y digo, y el día que todo desaparezca, Dios desaparece, soy panteista. Eso es condenarlo. Ahora, si digo todo es Dios y el día que desaparezca todo, todo lo que vemos, la creación, Dios se queda igual. Esto es, pero dejémoslo, soy cristiano. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios está en todo. Dios es el que hace que la flor florezca. Y si no, díganme, ¿quién hace florecer la flor? Dios hace que la vida se rejuvenezca constantemente. Si no, ¿quién? Dios es la risa de un niño. Dios es la esperanza de un joven. Dios es, pues, el decaer de un anciano. Dios es todo lo que estamos viendo. Así, por tanto, hay que evitar este dualismo que tenemos en la pizarra y decirlo de la siguiente manera. Dios, del cual no sabemos nada, porque es inaccesible, del cual no sabemos nada, se nos da y se nos muestra incansablemente a través del milagro constante de la creación. Por eso, aquel que no conoce a Dios no conoce la creación. Y al revés, y aquel que conoce la creación conoce a Dios. Y por esto establezco ahora dos palabras que explicaremos en la segunda parte. Hasta ahora, hasta ahora, pero desde el siglo pasado solo, durante cien años, ha habido una contrariedad, lo pondré en la misma dirección que tenemos arriba. hay un saber de Dios que se llama la teología, teología, un saber de Dios. Y hay un saber de la creación que se llama el saber, la ciencia, la geología, la biología, la medicina, la astronáutica, la astronomía, etcétera, etcétera. Lo curioso es que estos no suelen saber nada de esto. Y estos no saben nada de esto. Hay una contraposición. Y una contraposición, además, herida, molesta, arañada por dentro. Los de aquí, los sabios, por ejemplo, Einstein, están diciendo que que la teología es aquel dominio de los que no saben nada, porque por aquí, en física, en química, en astronomía, se funciona perfectamente bien sin nada de todo esto. Más todavía. Si esto interviene, lo empaña y enturbia todo. La forma de no ser sabio es dejarse coger por la teología. La forma de ser sabio de verdad es meterse por la ciencia pura, la investigación de la química, la bioquímica actual, que es la última moda. Meterse por aquí sin tropiezos y sin trabas. Por tanto, cuanto más uno sabe de aquí, más ignora de aquí, que es lo que toca. Porque en realidad, esto es el dominio de los que no saben nada de aquí. Cuando lo sepamos todo, no habrá teología. Se lo decía Poyer Bach en el siglo pasado. Los teólogos viven como parásitos de la ignorancia. Sí. Claro. Piensen en el siglo pasado. Cuando venía una peste, como la gente no sabía dónde venía la peste, rezaban Padre Nuestro. Aquí los teólogos viven de la ignorancia. Ahora que ya dominamos las pestes, según cuáles, Calmi todavía no lo cree. Ahora que dominamos las pestes, pues a veces a base de médicos o veterinarios, si son animales, lo arreglamos. Con lo cual los teólogos han decrecido. Cuanto más sepamos, menos teología necesitamos. El día que lo sepamos todo, la teología será cero. Los teólogos, en tanto viven, en cuanto ignoran la ciencia. Hablan de Dios y de sus cosas, ignorando la ciencia. Digo que lo dejo puesto para la meditación de la segunda parte, pero que no esténse en cuenta lo siguiente. Si la creación es Dios que se da y las ciencias son el saber de la creación, habrá que decir que si la creación es Dios que se da, la única manera de hacer teología es saber ciencia. Cuanto más conozcamos la creación física, química, bioquímica, biología, botánica, cuanto más sepamos de la creación, más teología hacemos. Al revés de lo que se nos dice hoy en día, porque estamos en el dualismo otra vez. Si Dios está arriba y el hombre abajo, pues Dios arriba y el hombre abajo. Y si Dios se mete por ahí, te estorba y no te deja investigar con libertad. Por ejemplo, el tema famoso ahora de la fecundación artificial in vitro con sus inmensos problemas y sus intervenciones de la iglesia. Te paran en sí. Ya vienen las excomuniones. ¿Ves cómo la ciencia queda estrangulada por la teología de la oposición? Esto es no entender sencillamente que la creación es Dios que se derrama. Por tanto, el que va por la creación atropellando, atropella a Dios. Y el que va por la creación investigando, investiga a Dios. Y por tanto, el teólogo no lo será jamás si no viene por la creación. Y por tanto, el sabio no lo será jamás si a través de la ciencia no descubre la causa de la ciencia que es Dios. Lo hay que unificar. Y mientras nos unifiquemos en la enseñanza, tendremos este par, este par, el dualismo, este par puesto y claro, siempre, siempre, sobre todo en la juventud, sentiremos esta oposición. Pero ¿para qué quiero yo a Dios? Si estoy mejor sin Él, si yo investigo mejor sin Él. Por esto, para terminar esta parte les aconsejo, no tengo parte de beneficios, este libro, además serían pequeños los beneficios. Este es un gran sabio, un gran físico, Weizsäcker, habéis oído hablar seguramente, uno de los discípulos y amigos de Heisenberg. Este es Carl Friedrich, Weizsäcker, acaba, es una novedad de, que debe ser de Sígueme seguramente, acaba de aparecer este libro traducido, sí, Sígueme, de Salamanca, 1988. Este es el físico, que todos conocéis, este, este hombre es hermano del presidente de Alemania Federal, es un Weizsäcker, el presidente actual de Alemania Federal es Weizsäcker, y este es su hermano, este es el gran físico. Y este hombre, que es un creyente, cosa rara, cosa rara, ha escrito este librito que es estupendo, le puso un título muy, muy empujador, The Zeitdrengt, el tiempo apremia, está bien traducido, el tiempo empuje, es urgente que hagamos algo. Es un creyente, pero no hace, no hace teología, hace ciencia este hombre. Y desde la ciencia dice que estamos en un punto en que si no logramos que lo mucho que sabemos sea orientado hacia el ser, hasta ahora se orienta hacia el no ser, la superpoblación de la tierra, la devastación de la ecología, de esta hablaremos enseguida, el armamento atómico, todo esto es el saber que va hacia el no ser de la humanidad. Si no logramos orientar este saber que es increíblemente grande, con posibilidades infinitas, hacia el ser, el ser es Dios, fíjense por dónde va, estamos perdidos. Y esto lo dice un gran físico actual. Así que aconsejo la lectura de este librito no es fácil. ¿Cómo se escribe? El nombre del autor. ¿Vaisequer? Sígueme, sígueme de Salamanca, el tiempo apremia. Los que sean alemanes que compren el alemán, que supongo que esto yo no lo tengo, el alemán, pero el título es muy bonito, con el Zeitgeist-Dreng. Bueno, vamos a descansar un momento y continuamos. En la segunda parte, intentaremos sintetizar lo de la primera y sacar unas consecuencias. como veo que hay mucha gente nueva, quiero repetir dos cosas. Primero, que este curso supone tres o cuatro cursos anteriores. Por tanto, puede ser que aquellos que se sientan conmovidos por algo nuevo o herético que escuchen, no será que yo sea hereje, que a lo mejor lo soy, sino que puede ser que les falte plataforma, modestia aparte. Y segundo, eso es fundamental, es verdad, porque la terminología, como saben, es básica para entenderse. Y esta terminología generalmente se da por sabida y supuesta. Así que si tienen problemas, mejor que consulten o que hablen y se enterarán bien. Y segundo, que lo que digo está pensado todo el programa de este año como un curso de catequesis. Y como un curso de catequesis es en una doble vertiente, una autocatequesis, cómo me cuento yo a mí el tema religioso, y una heterocatequesis, cómo le cuento yo a mi hijo, a mi amigo, a mi hermano, a quien sea, mi religión. Así está pensado el programa. Y para eso se hizo, y eso es lo que hicimos entre todos, para que este sea un curso de visión futura de la religión. El cristianismo, esta es plataforma ya sabida, el cristianismo forma parte esencial de nuestro ser. Y al formar parte esencial de nuestro ser viaja con nosotros. Y por tanto, el cristiano de hoy, que es cristiano como en el siglo XIII, no es cristiano. No es que es un cristiano el siglo XIII, es que no es cristiano. El tiempo forma parte del ser, decía Heidegger. Ser y tiempo. El tiempo forma parte del ser. Las mentiras no son mentiras porque van contra la verdad, que también lo son, sino normalmente porque están fuera de sitio. Sencillamente, nada más, las cosas que son malas, no son malas por ser malas en sí, sino porque no están en su sitio. Un tornillo no es malo, nunca. Pero pónganlo en la caja de engranajes de un coche, por ejemplo, lo que hace un tornillo. lo rompe todo y que ha pasado que está fuera de sitio nada más. Un cristianismo fuera de sitio que está fuera de sitio. Gracias. y que está fuera de sitio. y que está fuera de sitio.